Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en este momento y a los estoicos que han estado aquí desde las tres y media de la tarde hora española pero también en el cono sur nos han visto desde las nueve y media de la mañana especial saludo a ellos que han estado aguantando y esperando además este último panel que tenemos para hoy en este intento que estamos haciendo de hablar, debatir sobre los modelos de desarrollo que superan el extractivismo a través de miradas heterodoxas y además multidisciplinarias Hoy, ahora vamos a hablar sobre el litio, extractivismo y límites planetarios y lo vamos a hacer con dos invitadas excepcionales Vamos a tener a Maristela Svampa que es de Argentina, que es socióloga, escritora e investigadora es profesora de la Universidad Nacional de La Plata y en este momento se encuentra en Cambridge como profesora visitante Y a continuación vamos a contar con la intervención de Bárbara Jerez Enríquez que es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción en Chile y también es del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL Yo no quiero entretener con nimiedades a la gente que nos está viendo les voy a dar paso inmediatamente a nuestras ponentes así que Maristela, adelante, por favor Buenas tardes a todas y a todos Muchas gracias por la invitación a este diálogo heterodoxo entre también dos continentes de cara a una experiencia política que nos tiene con grandes expectativas que comienza ahora en Chile Vamos a hablar de litio, extractivismo, fronteras planetarias para eso yo les quiero compartir un powerpoint vamos a ver si esto funciona rápido ustedes me dirán si estamos y están viendo Muchas gracias por la invitación ¿Están viendo? Sí, perdón, disculpen pero sentí un eco y me quedé frizada también Bueno, antes que nada antes que nada quisiera contarles de manera muy breve cuál es el marco en el cual leo la problemática del litio en los debates de hoy yo utilizo tres conceptos fundamentales para entender la coyuntura actual de crisis civilizatoria que son el concepto de antropoceno el de colapso y el de transición El concepto de antropoceno nos advierte sobre el alcance planetario de la crisis socioecológica que estamos viviendo sobre el carácter antropogénico la existencia de un umbral que ya hemos traspasado que señala los límites ecológicos y naturales del planeta pero hablar de antropoceno o capitaloceno, si ustedes quieren implica reconocer la inviabilidad de los modelos de desarrollo hegemónicos y por ende implica cuestionar las lógicas actuales del capitalismo neoliberal globalizado en segundo lugar hablar de colapso implica reconocerlo como una parte del antropoceno no necesitamos que el permafrost se derrite ahí en el Ártico para liberar el gas metano de las profundidades lo vemos con los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes lo vemos con una pandemia de origen zoonótico nunca del todo suficientemente subrayado pero esta realidad del colapso que estamos atravesando no tiene por qué concluir en una narrativa distópica que nos paralice aguardando el fin del mundo con un carácter despolitizado casi en la inacción sino que en realidad no se obliga como intelectuales críticos a salir de la zona de confort para apostar al cambio de paradigma el reconocimiento de que este tipo de sociedad está equivocada en su fundamento sobre todo en su vínculo con la naturaleza implica cambios mayores el colapso sin duda implica reconocer también que la transición es inevitable la transición a un régimen socioecológico diferente la transición es tan inevitable que se hará de manera desordenada o caótica se hará a través de una podríamos decir a través de una dirección corporativa que en todo caso ralentice el colapso mayor o se hará a través de una transición justa que en ese caso implicaría efectivamente grandes reformas estructurales en la presentación que voy a hacer sin duda el litio tiene mucho que ver en esto sobre todo en la necesidad de pensar las transiciones desde un lugar diferente desafiando sobre todo la cobardía epistémica de muchos pensamientos progresistas de hoy en día en primer lugar yo voy a hablar un poquito del triángulo del litio y las diferentes estrategias y en segundo lugar voy a hablar brevemente de la insustentabilidad de la transición energética verde que se está proponiendo a través del litio para finalizar sobre la discusión para finalizar con la discusión sobre la transición en primer lugar veamos este mapa este mapa que muestra un muy chiquito América del Sur pero que de manera digamos más aproximada muestra la zona y el área el llamado triángulo del litio en la cual hay una gran cantidad de salares no son todos los que están ahí pero que efectivamente ocupa tres países de la región sudamericana Bolivia Argentina Chile ustedes saben que el litio es un mineral estratégico para almacenar energía vía las baterías es estratégico en el marco de esta necesidad de discarbonizar la matriz energética ligada a los combustibles fósiles para avanzar hacia una matriz energética basada en energías renovables sobre todo en el marco del cambio del modelo de movilidad es decir orientado hacia la electromovilidad Argentina Bolivia y Chile concentran en sus salares altoandinos el 58% de los recursos globales del litio y un 53% de las reservas podrán encontrar otros datos estos son los que manejo yo el caso es que efectivamente la necesidad de la transición energética sobre todo la de la electromovilidad hace que la zona o sobre la zona se ejerza una enorme presión geopolítica que explica que estén presentes hoy los grandes jugadores globales en el tema de la transición energética por ejemplo están presentes todas las gigantes automotrices de Toyota BMW Volkswagen General Motors están las firmas eléctricas como Vestas o como Tesla y una cuestión importante a tener en cuenta es que el litio muestra una fuerte concentración en términos de eslabones de la cadena de valor esto es hay muy pocas empresas sobre todo unas pocas empresas en China y en Japón que concentran casi el 50% de la producción de baterías para la industria automotriz este mismo caso de concentración lo encontramos sobre todo en el control de la extracción que también se encuentra en unas pocas manos en la norteamericana Albert Marley la chilena SQM Oro Pobre Camfen Lieben en fin cinco o seis grandes empresas globales que concentran también el proceso de extracción del litio el litio es una minería de agua básicamente si bien se diferencia de la minería metálica tradicional utiliza grandes cantidades de agua de agua dulce de agua potable que es un bien cada vez más escaso que es un bien común que todos necesitamos para la vida en contexto que son ecosistemas críticos que se encuentran en un estado efectivamente ya muy impactados por el cambio climático en esas además en ese área en ese área llamado el triángulo del litio viven pueblos y comunidades indígenas de las naciones de Lipes Nicanatay Atacama o Poyas pueblos que se caracterizan también por una suerte de vulnerabilidad y que hoy están siendo sometidos a un fuerte avasallamiento en sus territorios que aumentan de manera exorbitante no solo las desigualdades sociales sino también las desigualdades técnicas ya preexistentes les decía el litio es una minería de agua y al utilizar tales cantidades de agua yo tengo los datos de la Universidad de Tantofagasta que indica que se utilizan dos millones de litros de agua por tonelada de litio al utilizar grandes cantidades de agua entra en competencia inevitablemente con otras actividades productivas que llevan a cabo sobre todo esas poblaciones y comunidades en los territorios genera además grandes residuos sólidos que todavía no son un problema pero que en el mediano plazo lo serán impactan fuertemente en la biodiversidad y en el territorio por otro lado no hay que olvidar que los salares altoandinos son humedales lagunas y bofedales que están en todo caso protegidos por el convenio de Ramsar y más aún la discusión sobre la preservación de los humedales en América del Sur es particularmente una de las grandes discusiones ambientales en este momento en todo caso el hecho de que esta minería de agua sea claramente insustentable va configurando a estos territorios como nuevas formas de sacrificio que van ampliando la deuda ecológica del norte hacia el sur que ahora no se hace en nombre de más extractivismo sino en nombre de una transición energética verde que requiere el planeta esta es una fotografía de los grandes filetones ahí en los salares creo que este es el salar del dólar me gustaría sintetizar brevemente cuáles han sido las estrategias de estos países no voy a hablar de Chile porque supongo yo que Bárbara va a hablar de manera abundante y con mucho más conocimiento que yo si me gustaría contarles un poquito lo de la estrategia de Bolivia y Argentina hasta ahora en relación al litio brevemente contarles que esto ya tiene un arrastre de por lo menos unos 10 o 12 años en Bolivia hay una frase de Evo Morales que sintetiza de alguna manera el proyecto que el gobierno más tenía en ese país queremos socios no queremos dueños en 2008 Bolivia lanzó el proyecto nacional de industrialización de los recursos evaporíticos todos los salares pasaron a ser reserva nacional la estrategia se fijó en diferentes fases primera y segunda fase más ligada a una etapa de la primarización de la economía la tercera más ligada a la producción de baterías y su comercialización en realidad hay que subrayar que más allá de los conflictos que esto generó de las dificultades que hubo inclusive para la creación de la empresa nacional de yacimientos litíferos de Bolivia había en Bolivia una podríamos decir una posición disruptiva en cuanto a las relaciones norte-sur en cuanto al control del recurso estratégico en el territorio pero no en términos climáticos ni de transición justa recuerden ustedes que cuando Evo Morales fue derrocado hubo también un episodio en relación al litio en 2017 se había firmado un convenio con una empresa alemana para construir una planta de hidróxido de litio esto finalmente tuvo que derogarse en un momento de conflicto sobre todo con el comité de Potosí que marca las claras el empoderamiento de sindicatos y federaciones regionales en relación a este tema en Argentina no hubo política ligada al litio el litio nunca fue declarado estratégico la política fue errática pero muy de continuidad en relación a los años 90 porque el litio tiene el mismo marco normativo que la minería metálica a cielo abierto que es claramente espoliadora y una de las actividades más resistidas en Argentina ese marco normativo jurídico neoliberal además viene asociado al hecho de que los recursos naturales en Argentina no son del dominio del Estado Nacional sino que por una reforma de la Constitución en 1994 está en dominio de las provincias lo cual habilita las provincias hagan digamos uso y abuso de sus herramientas para negociar o generar mayores condiciones de flexibilidad ambiental para las empresas que quieren radicarse pero en líneas generales lo que hay que decir es que el escenario argentino facilita sin duda no solo una competencia entre las provincias para ver quién da mayores beneficios sino que esto se hace casi en la totalidad de esas tres provincias en las cuales efectivamente lo que vemos es que no se exporta perdón no hay una estrategia para controlar ni siquiera los impactos ambientales que genera la actividad del litio y por otro lado tampoco se generan espacios de participación ciudadana es exportación de carbonato de litio sin valor agregado es de alguna manera un esquema neodependentista clásico ya que se ha hablado de la dependencia en este seminario bien vale la pena recordarlo y pese que hay dos proyectos en funcionamiento hay ya 58 proyectos en diferentes etapas Chile solo lo que voy a agregar es que efectivamente Chile litio fue declarado estratégico pero es explotado básicamente por dos empresas privadas SQM y albermale que han explotado sobre todo el salar de Atacama que es uno de los focos de conflicto en donde se han exacerbado a raíz del estrés hídrico también estas desigualdades étnicas y sociales a las cuales hemos hecho referencia una cuestión fundamental también a tener en cuenta es qué narrativas en ese sentido desarrollan las comunidades y pueblos que hoy se oponen a la extracción del litio yo creo que las narrativas que hoy en día se están desarrollando como formas de resistencia a este tipo de extracción y avasallamiento son esas perspectivas más holísticas y ancestrales ligadas a la vida de los pueblos originarios pero que también están vinculadas a las nuevas narrativas ecopolíticas que vienen asociadas a las luchas ecoterritoriales que en América Latina se han desplegado en los últimos 20 años buen vivir derecho de la naturaleza territorio autodeterminación plurinacionalidad agua y bienes comunes el tema del agua es absolutamente central pero también sostenibilidad de la vida un ejemplo de ello es el de las 33 comunidades de las Salinas Grandes en Argentina que yo tuve la ocasión de visitar un poquito antes de la pandemia en enero de 2020 donde vemos que efectivamente hay una recreación digamos de una narrativa que retoma que retoma toda la tradición ancestral y que está anclada en la idea de que el salar es un ser vivo es un dador de vida muy asociado al ciclo de las cosechas de sal y a los usos ancestrales y colectivos del agua vemos ahí también claramente como hay un desplazamiento en el sentido de que no hay solo un discurso enlazado a la defensa de los derechos humanos y no solo también a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos a nivel internacional y nacional por toda una legislación sino también de los derechos de la naturaleza ese es un tema fundamental que hoy está en el centro de esta definición de ecosistemas críticos o ecosistemas estratégicos y que alimentan las luchas socioambientales en América Latina las luchas contra el litio no son una excepción les muestro algunas fotografías que sacamos ahí en Argentina en febrero de enero perdón de 2020 para cerrar un poco ese punto el segundo punto que me gustaría traer aquí a la discusión tiene que ver con la ambivalencia de las energías renovables siempre que hablo de estas cuestiones aclaro miren cuando hablamos de los combustibles fósiles tenemos un gran problema en Argentina con vaca muerta el fracking por ejemplo ahora con la población offshore no solo en Argentina sino en países como Colombia y Brasil bueno sostenemos claramente que los combustibles fósiles y el gas natural no pueden formar parte de la transición son parte del viejo mundo del extractivismo depredador el litio tiene la particularidad de pertenecer a esos dos mundos del extractivismo depredador por un lado pero por otro lado ser la clave para la transición energética una clave que no es inequívoca sino que tiene que ver directamente con la lectura que hagamos de la transición energética digo extractivismo depredador por todo lo que hemos venido viendo desde el principio minería de agua impacto sobre los territorios la biodiversidad las poblaciones transnacionalización de la explotación lo cual hace que se consolide un modelo de desposesión que no solo aumenta la deuda ecológica sino que garantiza a través de la exportación de commodities que se construya la batería se elabore la batería de litio en otros países también también facilitando la transición energética en los países del norte mientras se sacrifican los territorios de los países del sur y tampoco se tiene en cuenta la opinión y la participación de las comunidades entonces claramente estamos subsidiando la transición de los países más ricos con este esquema pero además de eso la problemática del litio como les decía pone en juego de un modo paradigmático cuál es el concepto de transición que está avanzando porque como bien decía Janice en la charla anterior no hay un cuestionamiento de la lógica del crecimiento infinito en realidad hay una afirmación de un esquema que podríamos denominar de insustentabilidad metabólica de la transición porque efectivamente no hay un cambio del sistema energético como tal ni del sistema de relaciones sociales se considera que es un mero cambio de fuente pasando de los combustibles fósiles a la batería de litio y las energías renovables pero no hay un cambio además del modelo de extracción del modelo de consumo del modelo de consumo del modelo de circulación de bienes y servicios y del modelo también de desechos es todo el perfil metabólico de nuestra sociedad el que es insustentable y claramente esto lo muestra el litio que de energía limpia tiene tal como se está llevando a cabo ahora más de falsa solución que efectivamente de transición justa como lo muestra este informe la cantidad de minerales que necesitamos en el marco de este modelo de consumo es inimaginable un aumento de casi el 500% de aquí de 2050 de minerales como el grafito el litio el cobalto que hacen además que nuestros países del sur se conviertan en gigantes canteras mineras a cielo abierto que les recuerdo es además una de las actividades extractivas más resistidas en toda América Latina fíjense este cuadro que marca a las claras cuánto aumentaría la demanda de esos minerales estratégicos no sólo del litio sino también del níquel del grafito del vaganeso del cobalto si aumentamos precisamente el parque automotor acá se habla de 20 millones de autos eléctricos pero hay un informe de Bloomberg de 2020 o 2021 que señala que serían 24 millones de autos eléctricos en 2030 esas proyecciones nos muestran a las claras que no hay planeta que aguante ni litio ni minerales que alcancen si continuamos con este modelo de consumo de cara a la electromovilidad hoy dominado por la dictadura del automóvil si la transición energética supone eso cambiar nada más que de la matriz energética asegurando un automóvil individual para cada ciudadano europeo o ciudadano norteamericano la solución va a ser muy de corto plazo porque en realidad efectivamente el carácter insustentable de esta transición está mostrado uno podría decir y con eso voy cerrando que hay distintos tipos de transición de cara a lo que estamos viendo con respecto al litio claramente estamos frente a un tipo de transición corporativa lo que podemos llamar un nuevo imperialismo verde o colonialismo verde como ustedes quieran pero es una transición controlada por las corporaciones que tiene un contenido fuertemente privatista que beneficiará a algunos países del norte global y algunos países emergentes hemos visto en los últimos años sobre todo el calor de la pandemia que se han habilitado debates sobre la transición y muy particularmente sobre la transición energética fueron nombrados al pasar en esta conferencia el pacto verde europeo y los diferentes green new yields que se han elaborado que dejaron de ser apuestas propias de nichos de intelectuales o activistas y pasaron a ocupar la agenda central de los países del norte ahora bien el tema es que tanto el pacto verde europeo como el green new deal de baja intensidad que se está aplicando en Estados Unidos no son no son pactos verdes que se puedan conjugar con una transición justa en términos geopolíticos en realidad están buscando sobre todo el pacto verde europeo que quizás el más ambicioso articular la justicia social con la justicia ambiental puertas adentro esto es una justicia una transición justa que contemple a los sectores más vulnerables y que incorpore también a los sindicatos que han sido muy reactivos al tema de la transición energética en esta concepción de cara a un escenario además muy paótico mucho más ahora en el marco de esta convergencia entre crisis climática desigualdad social guerra y vaya a saber mayor expansión de las extremas derechas el caso es que esa transición justa de la cual se habla en Europa desde el pacto verde ligado a ciertos sectores de izquierda es muy agotada no tiene no está conjugada en clave podríamos decir geopolítica lo que necesitamos pensar es una transición justa desde el punto de vista geopolítico desde el sur global porque desde el sur global tenemos cada vez más claro que no podemos aceptar no podemos subirnos sin más al cargo de cualquier transición sea corporativa o sea pacto verde en ese sentido tenemos que incorporar una mirada desde el sur global una mirada que incluya incluya en ese sentido cuestiones muy fundamentales como la democracia participativa en el caso de las poblaciones no se puede avanzar sin licencia social de las poblaciones es necesario avanzar con otras metodologías de extracción y esto no es caer en la defensa de una modernización tecnológica es necesario contar con transferencia tecnológica para manejar la cadena global de valor y no el sur global sea exportador de commodities como lo ha venido siendo en los últimos siglos sobre todo creo yo para el caso del litio hay que pensar articulaciones regionales hay que pensar articulaciones regionales entre los países que componen el triángulo del litio y hay que pensar al interior de estos articulaciones nacionales que en ese sentido vinculen no solo la acción de un estado fuerte con políticas públicas y el campo científico tecnológico sino también que incorporen que incorporen la participación de las comunidades sin participación de las comunidades no hay transición justa no hay transición justa no hay transición popular desde el sur es cierto tenemos un problema y con esto voy cerrando que no se está discutiendo lo suficiente ni sobre la transición socioecológica en general ni sobre la transición energética en particular en América Latina no es algo que esté en la agenda de los gobiernos que están encerrados en el mandato exportador buscando reactivar la economía a través de más extractivismo yo creo que hay que tomar conciencia de que si no intervenimos en este debate vamos a seguir hablando perdón vamos a seguir siendo hablados desde el norte global si no intervenimos desde el sur con una propuesta de transición justa sin duda vamos a seguir con este problema sacrificando nuestros territorios y nuestras poblaciones cierro con esto la transición conlleva un cambio de régimen socioecológico cuando hablamos de régimen socioecológico estamos hablando de una perspectiva holística integral que implique tener en cuenta la relación entre clima y sociedad entre humano y no humano entre biología y ecología y implica comprender que no es posible el retorno al régimen socioecológico anterior también en segundo lugar esta coyuntura que es una coyuntura de crisis civilizatoria nos obliga a pensar también en términos normativos pensar qué tipo de sociedad queremos construir qué tipo de antropoceno queremos atravesar qué entendemos por vida buena por buen vivir por vida digna pero eso sin duda esta definición tiene que tener digamos tiene que estar anclada no solamente a programas estatales políticas regionales es una transición justa que implica la incorporación de los pueblos del sur no podemos construir insisto una transición energética justa y popular sin estos pueblos tenemos sin duda una situación de una crisis fenomenal a nivel civilizatorio de estas zonas aguas las cuales nos toca navegar no tenemos un manual de preguntas y respuestas sobre la transición pero como diría José Carlos Mariate que es el mayor marxista de América Latina tenemos una brújula una hoja de ruta y esa hoja de ruta marca sin duda que lo central es pensar la transición en términos de justicia social de justicia ambiental y de vida digna en clave geopolítica muchas gracias muchas gracias María Estela por esta exposición integral no sé y este esfuerzo de síntesis increíble que has hecho porque has tocado tantos puntos la verdad que a los europeos nos pone un poco ante nuestras contradicciones aunque seamos o nosotros nos consideremos europeos de la periferia de Europa que es un un poquito diferente y nos englobamos también en este sur global del que estábamos hablando para seguir esta en esta conferencia tenemos ahora a Bárbara Jerez por favor Bárbara el micrófono Bárbara tu micrófono ahí sí hola qué tal buenas tardes es un agrado estar aquí en este espacio discutiendo aquí con bueno con todo este panel maravilloso de ustedes y más entre mujeres también que estamos ahí tensionando y poniendo al debate todas estas miradas de las transiciones y que repercuten en la minería del litio y además la minería del litio es un multiplicador de las desigualdades y las transformaciones que hoy día están generando múltiples problemáticas y reproduciendo la crisis la solución de la crisis que sigue generando más crisis en donde el foco de cómo lo estamos contemplando sigue tensionando los territorios entonces voy a compartir acá una presentación es muy en la línea de lo que ya compartió Maristela así que va a ser ahí también bastante complementario para afinar un poco más estos puntos ¿se ve bien? ¿estamos? ahí sí bueno cualquier cosa con con la conexión me avisan ya ahí sí a ver bueno aquí yo creo que hay que comenzar planteando que todas estas paradojas de la crisis climática ¿no? que no es solamente una crisis del clima o sea aquí estamos hablando de la crisis de la forma de pensar el problema y sus alternativas ¿no? o sea porque nos estamos basando en una concepción instrumental indicotómica del mundo que ha provocado la crisis en la cual estamos entonces seguir pensando de la misma manera está profundizando toda esta problemática eso en primer lugar es la visión de que ha subyugado los saberes locales como lo destacaba Maristela ¿no? saberes que han sido construidos en la evolución por la cultura por los territorios las naturalezas y los mundos de vida que de ahí se desprenden ¿no? por lo tanto es la crisis de lo que Boaventura de Sousa define como una epistemología de la ceguera esa epistemología que niega la diversidad epistemológica que hay en el mundo y esa diversidad territorial que hoy día ha sido bueno que está reivindicándose a partir de todas las desigualdades que producen estos extractivismos ¿no? por lo tanto la ausencia de esta pluralidad de saberes en las decisiones globales sobre la crisis climática sigue reproduciendo esta crisis de por sí entonces la minería del litio está muy vinculada con esta crisis de tradición de la cual se está planteando las transiciones a ver un momento estoy teniendo un problema aquí ahí sí este boom del litio hoy día estamos bien la solución está en un mineral un mineral al cual le estamos apostando como sociedad ¿no? acá en Chile la discusión ha sido tremenda en torno al litio como solución a muchas cosas aspectos históricos aspectos tecnológicos aspectos ambientales y que la sociedad que está más ajena a las realidades de los salares donde se encuentra este mineral acá en el caso del Conosur no tiene plena conciencia de los impactos que está generando ni de ni de los límites que tiene esta producción por lo tanto hay una ilusión que está despertando en la sociedad que nos vuelve un poco a la reflexión de cómo en América Latina las ilusiones en torno a los minerales terminan repercutiendo en profundizar la pobreza la devastación la desigualdad y en ese sentido la minería del litio viene de una mirada de las transiciones que está vinculada con la economía verde con este ecocapitalismo que es la base de las transiciones corporativas construir nuevos mercados tecnológicos bajos en emisiones en cuanto a consumo no así en su producción y que son altamente generados demandantes de minerales como el litio tierras raras cobalto cobre etcétera todos minerales que han sido objeto de conflictos y resistencias en los territorios donde se encuentran entonces bajo ese sustento se levanta esta electromovilidad del norte global que tiene todo este peso histórico y territorial ahora la minería del litio como ya les mencionaba se encuentra fundamentalmente en los salares altoandinos que comparten Bolivia Argentina y Chile pero también hay litio en rocas en Australia en Estados Unidos y también en Europa hay algunos proyectos más pequeños pero no así menos polémicos y en el caso nuestro está en los salares andinos que son territorios altamente marginados son territorios que ya padecen de otros extractivismos previos como la minería del cobre de hecho en el salario de Atacama que es el territorio donde hay mayor administración más antigua hay cuatro mineras más aparte de de la minería de litio por lo tanto aquí en estos territorios no se puede pensar solamente desde el litio sino que hay que mirar la complejidad que hay en estos territorios y son territorios además poblados mayormente por población indígena Aymara quechua copoya licanantay latacameños también población no indígena campesina en estos territorios y lugares que históricamente fueron marginados por los estados argentinos chilenos bolivianos con una pobreza estructural y con muchas desigualdades que han soportado a lo largo de la historia entonces dentro de ese proceso vemos que los salares están en una crisis socioambiental profunda y que hoy día son territorios donde se pretende ampliar este extractivismo en nombre de una transición verde por lo tanto aquí observamos prácticas de colonialidad en términos de esta desigualdad estructural que vuelven a colocar estos territorios como zonas de sacrificio como lugares de no ser como espacios donde hay que explotar porque es la única opción para esta retórica de salvar la humanidad entonces desde ahí vemos que emerge este concepto del triángulo del litio como una territorialidad que se instala en los territorios de los salares pero que en el fondo no responde a una territorialidad local sino que más bien es una mirada espacial impuesta desde el norte y lo bajo y además la concepción de triángulo que también es muy instrumental es muy mecanicista cuando vemos que a nivel local en estos territorios las relaciones son más bien circulares son pueblos que emigran que se transportan con parentescos que son simultáneos y que bueno que la gente va migrando entre estos territorios de una manera circular no triangular ni cuadrada entonces también aquí como se impone esta territorialidad que desterritorializa las visiones territoriales locales y también instala como a los salares un territorio de destino de la minería del litio y como territorio que desde el litio construye una identidad que a nivel local no es así son identidades múltiples ancestrales que tienen que ver con más bien con otros criterios y bueno dentro de eso se observan estos lugares injusticias hídricas profundas son territorios que están hiper explotados por la minería también territorios que están con problemas frente al cambio climático estamos hablando de la puna y el desierto de Atacama que son los lugares con mayor aridez a nivel mundial por lo tanto hay que repensar también esas condiciones en esta minería y por esta misma sobre intervención minera previa hay una fractura etnocultural de las comunidades ¿por qué? porque al estar tan intervenidas por una cantidad gigante de proyectos con sus políticas de responsabilidad social empresaria de valor compartido etcétera las comunidades están hiper burocratizadas están muy mercantilizadas y eso ha aumentado el nivel de competitividad entre ellas con las empresas y con el Estado entonces eso igual va generando un etnocidio un ecocidio y se van perdiendo saberes se van perdiendo relaciones sociales y eso también es un impacto que hay que mirar desde las transiciones y bueno el litio un poco retrocediendo para la gente que no sabe que es es el más blanco de los metales que se utiliza principalmente hoy día para la fabricación de baterías de autos eléctricos es la principal demanda actual ya aquí hay una imagen de este llamado triángulo del litio esta territorialidad que se instala a la fuerza en este territorio y que a la vez genera un imaginario global de este lugar como el espacio del litio ahora como ya les mencionaba al principio hay alta expectativa en torno a un mineral y estas expectativas se han construido tanto a nivel global como a nivel nacional y a nivel local y aquí yo les denomino como las retóricas salvacionistas verdes ahí tomando el concepto de miñolo Walter miñolo y de Enrique Dulce de la retórica salvacionista de la modernidad aquí vemos que todo extractivismo de las transiciones también construyen estas históricas salvacionistas verdes y que mezclan distintas distintas subjetividades históricas que que desembotan en el litio en primer lugar el litio para salvar la crisis climática hay que explotar este mineral porque si no se explota va a seguir la crisis climática creciendo el litio para el desarrollo para superar ese desarrollo eso a nivel nacional se difundó mucho como retórica el litio para industrializar los países con los sur también esto nos va a permitir industrializar el país nos va a permitir superar el extractivismo cuando aquí hay muchos vacíos para poder hacer una afirmación como aquella el litio para superar la pobreza y el desempleo sobre todo en las comunidades locales esto opera mucho ahí las empresas en cuanto a prometer solución a problemas estructurales históricos y también desde las izquierdas este día de nacionalizar el litio para financiar programas sociales la educación la salud pero a costa de estos territorios entonces ahí falta profundizar este debate y cuáles son los alcances reales de estas promesas que se construyen en torno a un mineral bueno aquí unas imágenes de las piscinas de las cuales se va decantando la salmuera de litio esto es el salario de Atacama en el lote de Chile y tenemos cada una de estas piscinas aquí se bombea la salmuera que está debajo del salar y que es agua con sal y esta agua con sal llamada salmuera aquí se depositan piscinas que tienen 300 metros 500 metros 200 metros y estas son fotos las fotos de la derecha de una foto satelital entonces aquí vemos que es un territorio que tiene kilómetros y kilómetros de intervención y que estas aguas que están debajo del salar no vuelven no vuelven al ciclo hidrológico y eso va secando más el territorio pensando que estos lugares son puencas gigantescas en la cual habitan muchas comunidades y también hay mucha actividad agrícola hay una actividad turística importante y además que hay una interconexión entre ríos acuíferos humedales y salares que conforman toda la cuenta entonces esto va mermando esa capacidad hídrica del territorio y también contemplar que mucho del agua de la cual contiene el vidrio son aguas fósiles de eso acá hay investigaciones en Chile en la Universidad de Antofagasta que ya ya han relevado y algunos colegas de cómo esta agua que se está sacando principalmente viene de aguas fósiles antiquísimas milenarias que no se reproducen que no se regenera entonces esto va generando ahí una una especie de vacío que se desconoce cuáles son los impactos cuanta investigación ahí entonces se están ampliando las exportaciones del litio sin contemplar estas consecuencias concretas bueno aquí algunas imágenes del solar Atacama un poco para graficar de qué tractores se trata aquí algunas imágenes de las comunidades de Nicarantá y Atacameñas que habitan estos territorios pongo estas imágenes para también visibilizar que son lugares diversos socialmente diversos y que se exporta muchas veces también una idea de que son espacios vacíos de que en el desierto no hay nadie y de que es un lugar que el único destino es la explotación la extracción de mineral yo creo que también hay que superar esa mirada porque la cuna y el desierto de Atacama ya ha padecido hace mucho tiempo las consecuencias de ese imaginario colonial que las vacía completamente ahora aquí traigo algunos antecedentes que me gustaría compartirles de los impactos ambientales que hay en el solar Atacama ¿ya? y por qué este solar porque es uno de los más antiguos en cuanto a exportación de litio y la exportación de litio empezaron en los años 90 con una alta escala pero ya desde los años 80 había algunas algunas faenas de pilotos en Chile la minería del litio viene principalmente de la dictadura ya se declara como recurso estratégico en esa época para que no se utilice por confines nucleares y el Estado toma el control de la propiedad minera del litio y eso es una ley que todavía existe pero la diferencia respecto y con otros países en cuanto a esto es que el Estado en vez de entregar esa concesión a privados la rienda y se entrega en contratos de arrendamiento con empresas y son contratos administrativos y ahí se han llevado a cabo con SQM y con Aldemar es un espacio bastante cerrado y de hecho SQM es una empresa que ha sido muy cuestionada por las constantes prácticas de corrupción que han sido denunciadas tanto por sindicatos como por el mismo Estado entonces esta relación contractual entre el Poder Ejecutivo y la minería del litio ha sido objeto de todas estas prácticas corruptas que incluso en informes de las comisiones investigadoras del litio de la Cámara de Diputados han sido comprobadas entonces eso ha marcado ciertas particularidades de la minería de litio de Chile y un mercado bastante cerrado hay como lo que decía también Maristela un mercado chico o sea que en Chile no equivale más allá del 2% del mercado del cobre y se levantan todas estas expectativas de soluciones múltiples entonces concretamente pensar que en el Salar Atacama la minería del litio comparte también otras distracciones mineras en el territorio principalmente de cobre y hay otros salarios donde también hay explotación de oro en el caso del Salar de Maricunda y así en otros espacios también hay otros extractivismos previos entonces hay que pensar también todas esas particularidades son territorios que tienen un importante agotamiento intensivio y multicausal tanto por la minería al litio como por el avance del cambio climático y también por las características propias del desierto pero que la minería ha sido particularmente un acelerador de esa crisis también vemos que bueno como les decía la minería del litio en los salares es una minería de evaporación de agua que impacta las dinámicas socioecológicas del salar para mantener los humedales las lagunas las vegas los bosvedales la agricultura y los poblados que viven en este territorio no se reconoce la calidad hídrica de la salmuera dentro de la legislación chilena y creo que tampoco los otros países por lo tanto se les reconoce simplemente como una propiedad minera y eso restringe faenas fiscalizadoras hídricas entonces ahí también dentro de la legislación hace falta también una mayor especificación de cómo reconocer la dinámica hídrica de los salares no porque haya sal no deja de ser agua y también de cómo se fiscaliza la minería de litio al ser una minería de agua distinta de la minería de roca de la minería de yacimientos tradicionales aquí está en un espacio vivo aguoso que se está moviendo por lo tanto tiene que haber un marco regulatorio aparte si no estos territorios se siguen exponiendo a la agonía socioambiental en la cual están también hay algunas faltas de las empresas si bien hay dificultades con las fiscalizaciones que son escasas insuficientes y todo pero muchas de las fiscalizaciones que han habido ya están reportando déficit que ambas empresas no informan cantidad de agua evaporada por sobre la que se les ha permitido también se han impactado algunos ecosistemas y tampoco existe claridad respecto a a lo que es la reinyección del agua del salar la ley establece que las empresas tienen que devolver la salmuera que no utilizan en las plantas donde limpian la salmuera de litio eso se retorna al salar y no hay información clara de que impacto tiene en el salar volver esa salmuera son ecosistemas tremendamente frágiles que estas reinyecciones sin duda que deben afectar los niveles hídricos las especies que viven en el salar a nivel microbiológico de flores y fauna diversas que hay en estos lugares y como se impactan con estas reinyecciones entonces ahí hay un vacío que es muy preocupante también como decía Maristela se extraen más de 2 millones de litros diarios de aguas almueras del salar para la espelita y potasio y que eso se evapora y no vuelva al ciclo de otros aparte de aquello el salar de atacar es un territorio donde los ríos están agotados el río San Pedro y el río Vilama fueron declarados agotados por la dirección general de agua el año 2016 entonces eso agrada la situación de este territorio y aparte bueno la minería de cobre que ya tiene una existencia previa ya ha secado a cuíferos del sector sur del salar y de otros salares como Punta Negra eso ha sido ampliamente difundido acá así que yo creo que aquí las condiciones en que el Estado y las empresas están operando en el territorio no son las idóneas para realmente garantizar una transición sustentable que sean cadenas productivas de litio realmente limpias y que sean bueno que permitan contribuir a la crisis climática porque acá en el territorio están agravando las crisis también hay informes del Estado que plantean ahí la PORF que es la Corporación de Fomento de la Producción que tiene la propiedad de la tiene la propiedad del minero de litio ellos en el año 2018 hicieron un enfoque hidrogeológico donde plantean que hay más de 2000 litros por segundo de agua otorgado por solo la cantidad natural de rectángulo del sal ya entonces aquí se está gastando 2000 o sea 2000 litros más de agua de lo que el salario es capaz de regenerar y eso lo está reconociendo el Estado también aquí hay sanciones pendientes de la superintendencia de medio ambiente que ya forzaron contra las empresas y que todavía están ahí que se van a implementar que no se van a implementar y ha habido toda una pugna política en todo eso entonces yo creo que aquí también hay que poner al debate de cuáles son las condiciones reales de las cuales están operando estas empresas de lo que está sucediendo en los territorios y desde ahí pensar las posibilidades de ampliar las explotaciones de disminuirlas o sea aquí se están autorizando nuevas explotaciones se han abierto nuevas licitaciones en Chile incluso antes de salir el gobierno de Piñera levantó una muy polémica licitación de 16 salares sin conocer el estado de salud socioambiental de ellos incluso en el salario de Atacama que es el más estudiado las investigaciones que hay son preliminares son escasas y cada una de ellas declara que es importante conocer mayormente el estado socioambiental del territorio por lo tanto en estas condiciones es difícil poder plantear una transición realmente socioculosa este aspecto que ya lo había mencionado al principio no ha sido mayormente abordado dentro de los impactos de la minería del litio a nosotros nos parece que es relevante el tema que hemos discutido mucho en el observatorio plurinacional de salario andino que somos una red plurinacional que nos hemos convocado entre investigadores investigadoras de compañeros compañeras de las comunidades de los salarios de Argentina de Chile también compañeros de organizaciones socioambientales donde estamos planteando que esta estructura etnocultural de los territorios de toda esta intervención minera tiene que ser relevado como un impacto porque esto genera una mayor neoliberalización de la vida cotidiana una comodificación de la vida social de los salarios una captura de las empresas al del mar le tiene un convenio con las 18 comunidades de la catameña pero con cláusulas que restringen el derecho a la protesta a oponerse y en medio de una ausencia del Estado que es evidente en estos territorios y los constantes conflictos en torno a los financiamientos de las empresas en las comunidades la burocratización de los territorios y como a pesar de que circulan recursos cada vez se ve que hay mayor desigualdad que se reproduce la pobreza por lo tanto esta lógica del valor compartido también es un motor de desigualdades territoriales y bueno yo con esto voy cerrando creo que el debate va a dar para bastante pero aquí voy a la línea de lo que planteaba Maristela o sea las magnitudes de estas soluciones globales basadas en una hiperdemanda de minerales está agravando las crisis sociocológicas en los territorios y las crisis climáticas en ellos porque muchos de estos salarios ya están en situaciones de agotamiento ambiental y eso se les está dando una vista gorda y simplemente aprobando extracciones de litio en lugares que están con una agonía importante por lo tanto la minería de litio está agravando la crisis hídrica en los salarios y también la crisis climática creo que aquí también en los salarios se observa que hay algunas prácticas que contribuyen a nivel local a superar la crisis climática y que son subordinados por preferir la solución global desde el aumento de los efectos por ejemplo en la sala de Atatama existen humedales que son importantes sonideros de carbono y que eso es una es una iniciativa local que permite resiliencia climática pero la extracción de litio degrada esos humedales por lo tanto termina el territorio más expuesto y la demanda global de litio y otros minerales también supera las capacidades psicológicas de los territorios se está pensando proyectando en mercados de grandes demandas de minerales que no se condicen con las capacidades y las disponibilidades que tienen los territorios de origen por lo tanto hay falta un mayor debate en cuanto a los imaginarios del norte global de las disponibilidades de minerales por lo tanto aquí hay un poco de reproducción de desigualdad histórico estructural es profunda donde se juega mucho con las ilusiones de este mineral si traerá la solución este mineral si nos va a permitir emanciparnos industrializarnos bajo estas condiciones y bueno y finalmente aquí el tema es replantear las soluciones al cambio climático con estas magnitudes de degradación de explotación el futuro no es muy muy esperanzador entonces es necesario también cómo ponemos al debate estas particularidades locales que en el fondo son las repercusiones de decisiones globales que renuncian a soluciones fuera de los mercados y que al contrario aquí se necesita mayor justicia hídrica climática y ambiental incorporando las conmoviciones plurinacionales las realidades locales para pensar cuáles son los límites y las posibilidades para seguir existiendo y enfrentar la crisis climática y el buen vivir ahí que nos muestran las experiencias de los territorios nos dan pistas interesantes para pensar realistamente de cuáles son las opciones a nivel planetario que hay para transitar estas crisis y aquí con esto yo quiero cerrar este es un testimonio de un compañero líder atacameño en Ikanantay que frente a la minería de litio nos dice lo siguiente esta forma de decirle a estos gobiernos me gustaría decirles que por favor tengan con la gente que vive en esta zona por todos nosotros ¿por qué? porque nos sentimos invadidos sentimos un neocolonialismo una nueva invasión una nueva invasión es peligrosa es uno de los mayores miedos que tenemos como grupo de pensantes de acá de la zona de Salar es que quizás el litio sea tan codiciado que el día de mañana nos pueda invadir una potencia y olvidarnos que este es un territorio argentino-chileno y pasar a ser invadidos por la industria esporánea el derecho de vivir en paz y a no estarnos defendiendo todo el tiempo de estos gobiernos pero a costa de un sur global que duele que sufre y que ve cada vez más terminadas sus tradiciones y además siendo invadido por industrias que no tienen sentido para nosotros que no se ocupan en esta zona así que con esto dejo la presentación muchas gracias muchas gracias a ti Bárbara por descubrirnos unas dimensiones que tal vez desde aquí solo podríamos sospechar pero con tu exposición nos han quedado bastante bastante más claros matices muy importantes sobre todo en cuanto al territorio y que sea o la o esta dimensión de la intervención en el territorio se nos va pasando el tiempo yo creo que lo debemos dejar aquí yo quiero agradecerles de verdad la participación aquí ha sido el colofón excepcional y perfecto para la jornada que hemos tenido hoy que además va a servir como un aporte una aportación a la base teórica para repensar las formas de cooperación desde la periferia a Europa que es lo que en primera instancia nos convoca en estas jornadas desde la periferia como decía yo Europa desde el sur global cooperación sur sur en clave de lo que ha quedado claro aquí en clave de transición justa y que pueda superar las contradicciones que tiene esa transición energética que nos imaginamos solo desde el norte o la periferia de Europa tenemos esa condición doble principalmente desde España y también ese modo de desarrollo que tiene que ver actual del extractivismo depredador en estos territorios y que combina además esa dimensión del territorio con la gran geopolítica que también hemos mencionado aquí muchas gracias Bárbara muchas gracias María Estela a los que nos han seguido hasta hoy quiero recordarles que mañana seguimos como esto ha sido el perfecto también va a dar paso a las jornadas de mañana en las que vamos a hablar a partir de las 4 de la tarde en España de acumulación por conservación y criptocolonialismo muchas gracias a todos los que nos han seguido nos despedimos por ahora hasta luego hasta luego muchas gracias gracias a todos muchas gracias invitación que estén muy bien gracias a todos Gracias por ver el video